Decíamos cuando hicimos la entrega en resistencia que íbamos a ir a todas las circunscripciones porque consideramos que es una herramienta fundamental para todos los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial tener este compendio de violencia, que es todo lo que hay en temática de violencia, toda la legislación vigente nacional, internacional, provincial y también tiene una característica especial este compendio que tiene los números útiles a los que puede recurrir quien es víctima de violencia. Estamos profundamente agradecidos con el Poder Legislativo por esta iniciativa de Elida Cuesta de obsequiar esta edición temática de las distintas violencias que en realidad es un número estadístico que crece lamentablemente pese a todos los esfuerzos que se hacen a nivel de dictar leyes, de normas, de constituciones, de incorporación de tratados internacionales de derechos humanos. La verdad es que la violencia en todas sus modalidades, lamentablemente y en la más extrema que es el femicidio, parecería un número que no decrece, lo que significa que todos los poderes del Estado debemos seguir articulando y haciendo los mayores esfuerzos posibles para erradicar esto que es un verdadero flagelo a nivel provincial, regional, nacional y mundial. Acompañando a la Presidenta de la Cámara y también en compañía de los Ministros del Superior Tribunal de Justicia lo que implica un compromiso entre ambos poderes que es muy importante porque nosotros que somos quienes sancionamos las leyes muy importantes quienes se encargan de aplicarlas estén presentes y nos acompañan. Trabajamos por la paz y para la paz vemos que realmente la gran cantidad normativa que en este último tiempo se ha generado tiene que ver con la existencia de la violencia en la sociedad y es como dijo la Presidenta de la Legislatura, esto nos tiene que interpelar para que nosotros podamos revisar muchas acciones, trabajar en nuestras relaciones, en nuestra convivencia para poder superar o disminuir por lo menos esa cantidad de flagelo o de violencia existente. Nosotros queremos que esto sea una herramienta, que estén a la mano de todos, que todos tengan el conocimiento, sepan cuáles son sus derechos, sepan cuáles son las herramientas que tienen para defenderse y que la gente común también conozca esto porque la verdad es que queremos y estamos convencidos que hay que trabajar en acciones concretas y articuladas. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.